Nosotros creemos en principio, ya les dije antes, que nos ocupamos de los temas que nos ocupamos, de la familia y demás. Fallar no falló nada. Estamos hablando que exactamente un minuto después terminaba la competencia por tiempo neto y no hubiera pasado absolutamente nada. Hubiera terminado una fiesta más del turismo de carretera con un circuito colmado de gente en un día de sol, de sol espectacular. Y estos golpes laterales siempre, siempre han lastimado mucho a los pilotos. Siempre nos han lastimado. Si no lo matan, lo dejan realmente estropeado. El golpe lateral en automovilismo es lo más temido en cualquier categoría de automovilismo. Las gomas se desataron en impacto, sí, pero ya habían cumplido la función, ya no habían parado al auto. Si se puede relanzar la carrera porque es una vuelta 10, no se puede relanzar porque las gomas se habían movido. Es una falla que no tiene que pasar porque puede pegar un auto, lo sacan y seguimos corriendo. Las gomas tienen que estar atadas para que no se desparramen. Es una autocrítica que no somos los responsables de nosotros, pero tenemos que asumir la responsabilidad. En definitiva, somos responsables finales. Y esta cosa no se va a poder evitar. Lo que falla es la fatalidad lisa y ganamente. Sin lugar a dudas que desde el año 2006, con un proyecto de seguridad que venimos implementando en la categoría, continuamente se ha logrado mejorar la seguridad de los autos. No pudimos evitar lo adhido por una cuestión de que ese tipo de impacto es muy dañino por la situación en que se da. Hubiese preferido que el auto impacte en medio del otro auto y no en la parte posterior, que es la que produce el giro, pero produce un momento. Y ese momento es el que lastima al piloto. Pero bueno, seguiremos trabajando.